Vamos a abrir la actualidad contándoles el caso de una anciana de 88 años que según su familia está siendo víctima de lo que popularmente se conoce como asusta viejas. Esto sucede en Granada. Efectivamente Juan, es el caso, vamos a contar el caso de Juana Sola, una mujer que padece Alzheimer y que está viviendo en esa casa que está viendo las imágenes desde hace 70 años pagando un alquiler de renta antigua. Pues bien, su familia nos cuenta que viven con una continua pesadilla constante porque, según dicen, reciben numerosas amenazas e incluso la acosan. Pero vamos a conocer más datos sobre este asunto porque mi compañera Nuria Sánchez-Gay se encuentra en directo en Granada. Nuria, buenas tardes. Buenas tardes, Mercedes. Nuria, exactamente desde cuándo esta mujer y su familia, también tenemos que dejarlo muy claro, reciben presiones para que abandonen su casa. Pues los problemas comenzaron en 2005, hace ya seis años, cuando presuntamente una inmobiliaria compró todo el edificio donde se encuentra la casa de Juana. En ese momento, Juana y su familia no llegaron a un acuerdo con esta inmobiliaria y desde entonces comenzaron los problemas, comenzó la pesadilla, porque de vivir en una casa normal han pasado a vivir rodeados de escombros y de suciedades. Nosotros estamos esta tarde con Juana y también con sus hijas. Hoy Juana no nos va a poder contar cómo lo está pasando porque ella padece una enfermedad de Alzheimer en un estado bastante avanzado. Van a ser sus hijas que están aquí. Ella también lo está pasando muy mal. Buenas tardes, Angustia. Lo primero, usted denuncia que están viviendo, están sufriendo presiones. ¿Qué tipo de presiones? Pues bueno, desde que compraron el edificio hemos tenido visita de un señor que se llama Pepe, ofreciéndonos que no fuéramos por nada, como aquel que se dice gratuitamente. Y a partir de eso, pues bueno, pues hemos tenido derribos en demoliciones, en viviendas de las que estaban vacías, lo que ha provocado grietas en las paredes y demás. Parte de la cubierta se cayó también hace un par de navidades, esta navidad no, la pasada, y tampoco han solucionado nada. Entra agua de la calle. Bueno, y ya lo último, el sábado, pues se nos colaron unos romanos que curiosamente tenían copia de la llave del portal. No sabemos muy bien cómo llegó a sus manos y bueno, eso provocó encima malos los olores y en fin, pues hemos pasado de vivir en una casa que se vivía bien y muy cómodamente a estar rodeado de escombros y demás. En 2005 se lleva a cabo la compra de este edificio. ¿Por qué no se llegó a un acuerdo? Otros inquilinos llegaron a un acuerdo. ¿Por qué no se llegó a un trato con su madre? Pues debido a su enfermedad, los dos médicos determinaron que no era conveniente sacarla de su entorno porque para su enfermedad era peor y entonces nosotros, pues, era lo que queríamos, era lo mejor para nuestra madre. Ahora, Angustia, la situación de su madre ha cambiado y si estáis proponiendo algunos acuerdos con la inmobiliaria, ¿qué proponéis y ellos qué os dicen? Bueno, ellos desde hace varios años nos han propuesto que buscáramos pisos porque es lo que queríamos, simplemente cambiar aunque sea de piso, pagando la misma renta porque ella tiene una pensión pequeña y bueno, nos decían que sí que viéramos pisos pero nunca llegaban a ningún acuerdo, no se cerraba ninguno. Entonces, ya como la enfermedad avanzó y ya realmente el entorno, salvo que porque tiene el centro de día aquí cerca, el entorno era un poco más relativo, pues ya lo único que pedíamos era, hicimos un cálculo de un alquiler, una media de cinco o seis años, más los gastos que nos había supuesto y que nos está suponiendo de abogados, de peritos, en fin, muchos gastos. Y bueno, y se había pedido una cantidad que tampoco era que fuese excesiva, se estaba rondando unos 55.000 euros o una cosa así y desde julio nos están dando vueltas con que sí, tampoco cierran nada y bueno, y ya en la última reunión que hemos mantenido nos han dicho que no, que no piensan pagar nada, que no piensan hacer nada y todo lo contrario, que si pueden perjudicar, pues cuanto más mejor. Angustia, una situación complicada, ¿cómo la está viviendo la familia? ¿Cómo lo está llevando? Hombre, ella al principio mal, porque, hombre, se enteraba un poco de la situación, pero ahora somos nosotros los más afectados. Es complicado para Angustia contar esto porque lo está pasando muy mal, Juan. Buenas tardes, Nubia. Se emociona incluso al decirlo. Tranquila, Angustia, yo comprendo que es terrible, hemos visto el estado de la casa. De hecho, me parece que incluso has tenido que recurrir a tomar en algún momento medicación para poder soportar esta situación. Su madre ya no es consciente de lo que sucede alrededor, que hasta cierto punto en ese sentido, pues mira, algo bueno tiene el hecho de no estar sufriendo esos olores y ese miedo a encontraros que me consta, se ha encontrado en las zonas comunes con gente desconocida, que os ha amenazado incluso, de manera que... Sí, hace un par de sábados, sí, tú eras unos romanos y me amenazaron con que yo ya no iba a vivir más aquí y demás, y tuve que denunciarlo en la policía. Hemos dicho que tengo una denuncia puesta, sí. ¿Son ustedes los únicos vecinos afectados? ¿En qué medida lo son si hay otros? Sí, hay otros, hay tres o cuatro vecinos. ¿Tienen previsto emprender acciones legales de acuerdo con ellos? ¿Se van a enfrentar a esta situación solas? ¿Qué van a hacer? Vamos a ver, nosotros hemos puesto denuncias en el ayuntamiento, en urbanismo, en sanidad, cuando se cayó el tejado, como temíamos por nuestra integridad física, se puso una denuncia en el juzgado de lo penal, pero no le admitieron a trámite porque decían que no había habido heridos, pues nada, entonces nos dijeron que por lo civil, se puso por lo civil, y el día cuatro de este propio mes ha sido la vista preliminar, y no, el cuatro o el cinco, no recuerdo bien, y no se han presentado, y el juicio será el día cuatro de octubre. Y fuimos a hablar con ellos cuando entraron los romanos aquí para, bueno, pues para contarles lo que había pasado, y nos dijeron que daba igual, que no iban a denunciar, que no iban a hacer nada, y que nos olvidásemos de acuerdos, porque no, que con la crisis ellos no podían ahora, pero tampoco hacen nada, que no tenían dinero ni para tapear la puerta, pero sí tuvieron para derribarlo, pero ya está, que no piensan, es más, nos amenazaron con que cada vez que quisieran vendrían a romper puertas a patadas, o sea que... De hecho lo hicieron. Nuria, está claro que esta familia necesita una solución, y cuanto antes, además, ya lo estamos viendo en las imágenes, y por todo lo que nos están contando, pero nosotros, como siempre hacemos en estos casos, nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento, y ¿qué nos dicen, Nuria? Pues sí, nosotros hemos hablado con el ayuntamiento de Granada, que está haciendo un poco de mediador ante este nuevo dueño, y los vecinos que siguen viviendo en este inmueble, ellos nos dicen que mandaron a los técnicos de la Delegación de Urbanismo, y que ellos hicieron diversos informes, y que con estos informes se les mandó al dueño unas órdenes de actuación, que ellos llevaron a cabo las que eran más leves, y sin embargo, la orden general de actuación que se la dieron en 2010, pues que no la ha llevado a cabo, y que por eso ellos le han puesto una multa de que pague el 10% de la cuentilla, que los técnicos de Urbanismo dicen que llevaría el arreglo de esta vivienda para que se pueda vivir en ella. Es lo único que puede hacer el ayuntamiento, nos dice que seguirá mandándole estas multas, y que por el tiempo, mientras que él no arregla este edificio, pues tendrá que estar pendiente de que no haya una situación extrema, que sería la única que ellos podrían obrar, pero de oficio. Pues muchas gracias, Nuria, y gracias a esas señoras que nos han atendido tan amablemente para darles esta información en directo desde...